Un abacito alegre, todo mundo oila Masterboy Alfredo Vélez en acción Ha llegado el momento de que tomemos a la parejita de la mano Ha llegado el momento de que desquitemos una semana de trabajo Que se abra la rueda Alfredo Vélez en acción Escucha Escucha Sonido Masterboy Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Soy el Masterboy, soy el Masterboy Soy el Masterboy, soy el Masterboy Escucha Sonido Masterboy Ahí te la cargo chichón Esta noche la cocita sonida No, no, no Y de Puebla para todo el mundo Grupo Fuego Negro Chupa de su creyente Toda la gente que jaja No van a Guazapela No van a Mesindel Estos son tal vez mis solitos Lágrimas Robinson Vélez Que mi corazón Ahora ya no se enfecciona Para el famoso chichón Llore, llore Si Esta noche el more Fantásticos Y esa es la razón Tengo lágrimas Esta noche conmigo Y esa es la razón Y esa es la razón Guardi Mendoza La lágrima Trajales Juegos Báilale, baila Masterboy Juegos Juegos Se acabó, se acabó, se acabó Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó todo el mundo Para nosotros Somos ya no querían Somos ya no querían Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Para mí las lágrimas Por el famoso Roger Allá en el gran camino Y en el amor de su vida Marlene Masterboy Y báilalo Y gózalo Allá en la Unión Americana Sabroso Y como llora Y como sufre mi guitarra ¡Vaya que es amor! ¡Vamos a verlo! ¡Combia! Masterboy La conquista son líderes de la Unión Americana El famoso Chichón Así son Alfredo Pélez Y la acción Producción Española No, no, no Estas son tales mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin la esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale Fuego, fuego Se acabó, se acabó, se acabó Se acabaron para mí las lágrimas Para mi hermano, se acabó todo por nosotros Somos dominizados Se acabó, se acabó Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó todo por nosotros Y el amor de su vida más lindo Masterboy Y báilalo, y gózalo Allá en la Unión Americana ¡Cabroso! Y como llora Masterboy Y como sufre mi guitarra ¡Oye! ¡Vamos a hablar! ¡Combia! Masterboy La conquista son líderes de Pérez El famoso Chichón Ha sido Masterboy Así son Alfredo Vélez Alfredo Vélez En acción Producciones españolas No, no, no Estos son tales mis últimas lágrimas Que mi corazón Que mi corazón Ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré Sin la esperanza Masterboy Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Para papás de la quinceañera Y esa es la razón Para los patinos Masterboy Y báilalo Y gózalo Allá En la Unión Americana Bella y hermosa Para mi Mari Mendoza Y como llora Bella y hermosa Sufre mi guitarra Esta noche más el sol Todo el mundo ve a la quinceañera Y esa es la razón Y esa es la razón Mis últimas lágrimas ¡Vame con negro! Estas son tal vez Mis últimas lágrimas Que mi corazón Ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré Sin la esperanza Masterboy Y esa es la razón Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mi las lágrimas Se acabó, se acabó, todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mi las lágrimas Se acabó, se acabó todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas ¡No! ¡No, no, no, no! ¡QuéIPO, NUM! ¡izers raros! ¡Suscríbete!